Esto es Pinta Ideas Bienvenidos a la especial de navidad de Pinta Ideas En esta ocasión vamos a armar esta hermosa caja de regalo con forma de tambor para poder dar nuestros obsequios de una forma muy original y económica Toma nota de los materiales que vamos a necesitar Un cartón delgado, en este caso utilizaremos cartón gris Un compás, una regla, cúter o exacto, pegamento universal, pistola de silicón Un pincel de cerda suave, un pincel de cerdas duras, pinturas acrílicas color carne, rojo óxido y latón Envejecedor en pasta o betún de judea, si no cuentas con ninguno de estos puedes utilizar pintura acrílica color café Un paño o trapito Palitos de madera Cuentas de madera o si te ha sobrado pasta francesa de nuestros otros videos puedes utilizarla aquí Un cordón decorado Y un cordón dorado Si estás listo con tus materiales entonces manos a la obra Vamos a tomar nuestro cartón y con ayuda del compás vamos a trazar dos círculos de 15 centímetros de diámetro Y con ayuda de un cúter, un exacto o unas tijeras vamos a recortarlos También vamos a recortar una tira de 47.3 centímetros por 10 centímetros de alto Y dos tiras de 47.3 centímetros por 2 centímetros de alto Ya que tenemos todas las piezas listas vamos a necesitar curvearlo para formar un círculo Como es un poco rígido no podemos hacerlo así nada más porque se quebraría Así que vamos a marcar líneas a cada 2 centímetros a través del largo de todas las tiras Ya que terminemos de hacer las marcas vamos a tomar un exacto o el cúter y vamos a pasarlo ligeramente a través de todas las líneas Hay que tener mucho cuidado de no poner demasiada presión porque no queremos cortar el cartón Cuando hayamos terminado vamos a poder fraccionar el cartón en las líneas donde pasamos el cúter Vamos a repetir este paso en cada una de las tiras Ahora vamos a empezar a armar la tapa de nuestra caja uniendo uno de los círculos con una de las tiras delgadas Para unirlo yo voy a utilizar un poco de pegamento universal porque seca un poco más rápido Presionamos bien para que quede muy bien adherido Y repetimos el proceso con el otro círculo y la otra tira Ahora vamos a tomar una de las tapas y en esta vamos a pegar la tira de 10 centímetros de alto Va a sobrar una pequeña pestaña así que recuerda poner pegamento por esta parte también Revisa que todas las uniones estén bien adheridas para que quede firme y estable nuestra caja Ya tenemos armada nuestra caja así que el siguiente paso será decorarla Lo primero que vamos a hacer es pintar las tapas utilizando la pintura acrílica color carne Y vamos a pintar la tira de 10 centímetros utilizando nuestro color rojo óxido Ya que terminamos de pintar todas las piezas y han secado por completo Vamos a utilizar nuestro envejecedor o betún de judea En esta parte utilizaremos el pincel de cerradura Tomamos una pequeña cantidad de envejecedor Retiramos el excedente limpiándolo en un trapo Y comenzamos a pasar el pincel cepillando solo la orilla del círculo Vamos a repetir este proceso hasta que empiece a tomar color También hay que pasar el pincel por esta orilla Recuerda que si no tienes envejecedor puedes sustituirlo por pintura acrílica color café Los pasos serían exactamente los mismos Y así es como nos va a quedar Ahora como detalle vamos a utilizar nuestro cordón decorado Y vamos a colocarlo en esta parte de la tapa utilizando nuestra pistola de silicón No olvides colocar el cordón también en la tapa de abajo Y ahora es el turno de usar nuestro cordón dorado Este se va a colocar en forma de zig zag en toda la parte que está pintada de rojo Y le hacemos un pequeño nudo en cada punto donde lo vamos a pegar Para hacerlo vamos a utilizar la pistola de silicón Así que ten mucho cuidado para no quemarte Cuando terminemos de pegarlo alrededor de toda la caja Vamos a trabajar en el último detalle Para hacer las baquetas de este tambor vamos a utilizar dos palitos de madera Yo voy a utilizar estos palitos de sushi porque tienen el tamaño perfecto Los pintamos con pintura acrílica color latón Y en la punta puedes colocar las cuentas de madera O en este caso vamos a utilizar pasta francesa para hacerlas Vamos a tomar un poco de pasta y vamos a hacer dos bolitas de dos centímetros aproximadamente Con mucho cuidado ensartamos el palito Si se nos deforma un poco la podemos volver a moldear Y repetimos el proceso con el otro palito Lo dejamos secar una hora aproximadamente Cuando la pasta haya endurecido le damos color utilizando nuestra pintura acrílica color latón Dejamos secar unos minutos la pintura Y una vez que esté completamente seco Entonces ya podemos pegarlos utilizando nuestra pistola de silicón Con este último detalle hemos terminado nuestra caja Ya puedes colocar cualquier regalo dentro de esta caja O también puedes prepararla para regalar unos chocolates o unas deliciosas galletas Espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto Déjanos un comentario o si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección Si te gustó este video regálanos un like Compártenos en tus redes sociales y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo Y de parte de todo el equipo de Pinta Ideas Te deseamos una mágica navidad